Hola a todos, bienvenidos a un video más de nuestro canal de Global Training. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos toca mucho a los latinos y es relacionado con la pronunciación. Bueno, vamos a empezar por el básico, este va a ser un video de pronunciación básico y vamos a analizar el por qué para algunas personas es tan difícil, a veces es un poquito complicado captar la pronunciación de algunas palabras. Especialmente tenemos dificultades con los sonidos vocálicos, como el A, la E, la I, y entonces vamos a analizar por qué y cómo podemos mejorarlo. Entonces acá van algunos tips para que ustedes aprendan un poco sobre esto. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Facebook, Global Training, acá podemos ver. Bueno, en Instagram también tenemos nuestra cuenta Global Training, con la letra A, reemplazada por el número 4, Training. Tenemos nuestra cuenta de WhatsApp, el número que aparece al final del video, en la parte de información de contacto. Y para nuestro canal de YouTube, entonces tenemos aquí, canal de YouTube, también Global. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el truco de la pronunciación? No hay trucos. Acá básicamente lo que tenemos es situaciones de conocimiento fonético. O sea, la pronunciación es un tema de fonética. Y vamos a analizar hoy el por qué a algunas personas se les dificulta ahí. Ah, ¿por qué no entiendo? Y esto. Entonces vamos a empezar con lo más sencillo, ¿no? Las vocales en inglés, igual que en español, tienen sonidos, que son muchas veces diferentes a el nombre de la letra. Entonces, por ejemplo, todo el mundo sabe que la letra A en inglés se dice EY, la letra E se dice I, la letra I se dice I, la letra O se dice OU, y la letra U se dice U. Entonces, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros cuando estamos escuchando, entonces, si usted ve nuestra A, que comienza con el sonido A, en inglés pasa a ser EY, y es como si se volviera nuestra E. La E, nuestra, en inglés pasa a ser I, entonces pasa como a ser nuestra tercera vocal. La letra O tiene un poquito el sonido de la final nuestra, que es la U, OU, y la letra U tiene el sonido IU, empieza con I. Ese es el nombre de las vocales. Entonces, mucha gente ya dice, ah, yo me sé el alfabeto, entonces asume que saberse el nombre de la vocal o de la letra o eso, lo va a hacer decir correctamente la pronunciación. Pero, ahí vienen los primeros desafíos. Vamos, tomé acá unos ejemplos, ¿no? de algunas personas con las que tuvimos una actividad recientemente, y que tenían que dar su información personal. Entonces, vamos a empezar con temas muy sencillos. Acá está una frase. Si yo leo en español, acá diría Miname. ¿Sí? Entonces, en esta frase dice, Miname is Juan. ¿Sí? Normal, ¿cierto? En esta parte, si yo leo en español, acá dice, Mi favorite food is fish. Y si yo leo en español, acá diría, I like Asian apples. ¿Listo? Nos vamos a ir a un nivel muy bajito, que son, pues, los estudiantes que más tienen dificultad. A medida que vamos avanzando, pues, lógicamente, vamos reduciendo esos problemas. Pero vamos a empezar con algo muy, muy ABC, muy sencillo, para que entendamos el porqué de la pronunciación. Entonces, cuando vamos ya a analizar, por ejemplo, está el sonido, acá no vamos a analizar tanto el primero, vamos a analizar el segundo. ¿Sí? Entonces, yo digo acá en inglés, es My name is Juan. Entonces, resulta que acá la A aplica con el nombre de la letra. Hey, My name is Juan. Entonces, acá, vamos bien. Algunos no sabían que acá se dice My. Entonces, efectivamente, la Y nuestra se vuelve I y es un sonido vocálico. Y tiene el sonido I y el sonido I en algunas ocasiones. Entonces, My name is Juan es el primer problema porque algunas personas, cuando no saben, dice mi name. Acá decimos My name. ¿Listo? Otra A con la que tenemos problemas es cuando utilizamos esto, cuando hablamos de nuestra comida favorita. Entonces, muchas personas dicen My favorite food is fish. Entonces, yo les corrijo y les digo no se dice favorite. Se dice como Ah, favorite. Ah, sí, teacher, favorite. Favorite, favorite, favorite. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con el sonido A porque sigue siendo A. Entonces, name y favorite. ¿Sí? Entonces, vamos bien. La A se llama, ¿cómo se llama la letra? A. Entonces, My name is Juan. My favorite food is fish. Yupi. Y resulta que cuando llegamos a la tercera, todo va bien. Excelente. Ustedes van ya, ah, sí, se dice, hey, yo, qué tonto, ¿por qué lo digo así? Y resulta que cuando llegamos a la tercera frase, hay un cortocircuito, hay un short circuit. Resulta que acá pasa algo. Entonces, yo digo, I like Asian apples. Pero luego, entonces, ¿qué pasa allí? Que la A, en este caso, la persona viene con A, 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 entonces, I like Asian apples. ¿Y por qué no se dice Apple? ¿Y por qué se dice Apple? ¿Y por qué se dice, y por qué? Muchachos, así funcionan los idiomas, el inglés, el alemán, el francés, el español. Entonces, acá funciona, I like Asian apples. Entonces, algunos que ya vienen todos contentos con el sonido A, dicen, como ustedes creen que se diría esta frase, I like Asian apples. Pues no, es apples. Entonces, empieza, ay, pero, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar, escuchar, aprender sonidos, aprender fonética, y, y enfocarnos en los sonidos. A veces hay algo que se llama, que le digo a mis estudiantes, patrones de sonido. Hay palabras que si yo les ve en las correcciones que les hago en los reportes académicos, entonces siempre le va a salir la corrección name, favorite, y les pongo ahí al frente un link que vamos a ver ahorita, donde se busca. Entonces, yo hago estas correcciones, ¿no? Relacionadas con la parte de el sonido A. Entonces tenemos la, my name is Juan, my favorite food is fish, and I like Asian apples. ¿Listo? Esta sería nuestra primera letra, que es la letra A. Bueno, es muy interesante identificar los problemas, ¿no? Pero, nos pasa a los seres humanos que todos somos muy buenos en decir, oh, es que la situación está muy difícil, estamos en crisis, no hay plata, esto pasa, esto está mal, pero lo interesante es buscar soluciones y en este video les voy a decir cómo mejorar su pronunciación. Entonces, como primera medida, vamos a empezar con el ejemplo de la letra A y nos vamos a ir a una herramienta que utilizo mucho y que recomiendo a los estudiantes, que es los diccionarios online. Hay un diccionario que yo uso que se llama .com, entonces usted se mete, va a Play Store, lo descarga en su smartphone, lo tiene allí, entonces cuando usted descarga esto, le va a salir la palabra, si baja la versión en español, entonces le va a salir la palabra con esto que estamos pidiendo acá, y adicionalmente le va a salir la traducción, pero yo le sugeriría que lo descargue en inglés, no lo descargue en español, ¿por qué? Ya les voy a explicar por qué. Entonces, acá tenemos la palabra que estábamos diciendo, bueno, vamos a empezar con la primera, que sería la que tiene el sonido A, y es esta palabra, entonces yo le doy acá a este icono, y escucho lo que me dice el sonido que graba la palabra, que está grabado en el diccionario, vamos a ver si nos sale, bueno, está un poquito, listo, vamos a intentar, ¿listo? Se sale la palabra favorite, y aquí me sale algo que me dice cómo se pronuncia la palabra, puedo utilizar algo que se llama el International Phonetic Alphabet, Alfabeto Phonético Internacional, y es que salen unas A y unas E así, todas torcidas, todas como volteadas, entonces vamos a verlo, y ese es el Alfabeto Fonético Internacional, vamos a escucharlo, es el mismo audio, pero el sonido de la palabra es el que sale en los diccionarios, ¿listo? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en las palabras, que de pronto en algunos diccionarios viene así, y en este diccionario viene con lo que se llamamos el Phonetic Respelling, ¿ok? Entonces acá viene el sonido, y qué chévere, mira, me dice el significado en inglés, entonces, ¿por qué sugiero que lo hagamos en el idioma original? Porque este va a darnos la definición de la palabra en el idioma. Dice Favorite, a person or thing regarded with special favor or preference. Entonces me da definiciones en inglés, una, dos, tres, y eso nos permite que podamos ver más palabras, entonces de pronto digo, ah, una persona o no sé qué significa esta palabra, entonces puedo entrar al diccionario, ir y buscar, y esto ayuda a que mi vocabulario crezca, se expanda, y yo pueda hablar, le doy clic en esta palabra, entonces me manda ahí, pero le vamos a dar clic en esta azul, para que miren cómo se pronuncia la palabra, que es la palabra original, ahorita viene de favor, entonces acá me dice cómo se dice favor en inglés, entonces yo busco aquí la palabra favor, y miro el significado, ah, favor, algo hecho, no sé qué, pero tampoco entiendo, entonces, para los que quieren aprender, es interesante, porque va explorando, empezó en favorito, y ya va aquí en esta, y luego va a otra, y pues chévere, aprendo, pero algunos dicen, uy no, pero qué pereza, yo, o sea, que pueda buscar, no, pues eso es la decisión de cada quien, ¿listo? Entonces miramos la pronunciación de favor, cómo se dice favor en inglés, ¿listo? vamos a ver si nos sale, está un poquito pesado, mirar, qué pasa con esto, ¿qué hacemos con el tema de la pronunciación de las palabras? Nos familiarizamos con ella, entonces, si vemos que la palabra, es la palabra favorite, palabra favor, entonces yo busco que, favor, ah, favor, favor, favorite, ah, por eso es que se dice favorite, ¿si me entienden? ya, ya van captando, cómo va la cosa, ahora yo digo, apple, entonces busco acá, ya veo que ya no se dice, lo que habíamos dicho, en la parte anterior, en la explicación anterior, sino que buscamos acá, y dice, ah, no se dice, apple, se dice, apple, apple, ok, apple, ok, y si queremos ir más allá, un poquito más la tarea, entonces cogemos el traductor de google, colocamos la palabra que queremos aprender, y hacemos esto, ponemos en inglés, podemos colocar acá español, y hacemos esta operación, my favorite fruit is apple, ah, o sea que se dice, my favorite fruit is apple, ok, my favorite fruit is apple, entonces tenemos el diccionario, tenemos el google translator, y tenemos otras herramientas, que nos van a ayudar, a mejorar nuestra pronunciación, así que muchachos, hay muchas herramientas gratuitas, hay muchas herramientas gratuitas, para mejorar nuestro nivel, de cualquier idioma, aquí podemos aprender francés, italiano, alemán, o sea, cuando esté con un google translator, lo que menos lo recomiendo, es para eso, para traducir, para lo demás sirve, pero para traducir, a veces tenemos sorpresas, con el tema de la traducción, de el google, entonces muchachos, esa fue nuestra pequeña clase, de pronunciación, relacionada con el sonido, a, es el primer sonido, que estamos viendo, más adelante veremos, otros sonidos, el sonido e, el sonido i, el sonido o, y aprenderemos más, entonces, por el día de hoy, vamos a trabajar este sonido, recuerden, entrar a nuestras redes sociales, y apoyarnos, si están en el canal, entonces, acá está, nuestro canal de YouTube, recuerden suscribirse muchachos, le dan en la parte de abajo, y se suscriben, si entras a global, en Facebook, también, agrégate a nuestra comunidad, si entras a Instagram, entonces recuerda darle, seguir, para que sigas, todas nuestras publicaciones, tenemos nuestro teléfono de, WhatsApp, que está también, en la parte de abajo, y dice, el teléfono de contacto de WhatsApp, para cursos, programas y todo, entonces muchachos, bienvenidos, para aquellos que llegan, por primera vez, y para nuestros seguidores, y suscriptores muchachos, espero que les haya gustado, este video, gracias por apoyar, recuerden, darle click, me gusta, manito arriba, manito arriba, para que nos sigan apoyando, seguiremos, con más videos de pronunciación, y espero que este les haya gustado, bye bye, bye, Adiós.